Importante victoria la que ha logrado el Albacete Balompié esta jornada frente a un rival directo como el Cartagena. El equipo de Luis César San Pedro se impuso ayer por 0-2 con total autoridad y solvencia en un estadio como Cartagonova, del que por cierto salió ovacionado. En la primera mitad el Alba ya demostró ser mejor que los alvinegros con sus continuas embestidas. Un remate de Rubén Cruz en el ecuador de la primera mitad ya hizo temblar a la defensa local. Posteriormente Israel y César Díaz también tuvieron sus oportunidades. Pero cuando el partido llegaba al filo del descanso, Tarantino, que ya llevaba una tarjeta amarilla por derrubar a Jorge Díaz, desnivelaba el partido viendo una segunda convertida en expulsión, tras agredir a Pol Hueso con un manotazo. El colegiado castigó la acción con penalti y Rubén Cruz no fallaba. Con la mínima ventaja para los visitantes, el partido se marchaba al descanso. Tras la vuelta de los estuarios, Cévenet cambió el fodo de su equipo pero sin suerte, mientras que el Alba era un ciclón sobre el césped cartagenero. Rubén Cruz, de nuevo, avisaba con un remate al larguero. El Alba continuaba siendo mejor que el cartagena, muy empequeñecido y atenazado. César Díaz dio la tranquilidad en el minuto 67, tras un rechace de limones que le permitió bolear con toda su alma desde ocho metros. Con esta victoria, el Alba sigue segundo con 49 puntos a 2 de la olla, que continúa libre con 51. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.